Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chagallan, chicos, vamos a ver un nuevo episodio de nuestro querido juego Andromeda. Ya vamos, creo que 98 episodios, un poco más largo que he grabado en la historia de mis gameplays desde que comencé en YouTube. Me acuerdo que antes era The Witcher, que nunca lo llegué a terminar, porque también era demasiado largo, pero me terminé aburriendo, así que nunca lo terminé. En este aún sigo vivo. No sé si es un error o qué, pero en el episodio anterior... En el episodio anterior intentamos recuperar los suministros de esa base anterior que estaba atrás y no pude. Esto es la base que... y me indica que hay suministros perdidos allá. Entonces, no sé si tal vez ese no sea el punto y sea otro, o no tengo idea. Así que quiero ver, la verdad, ya me pasé, de hecho. No sé si es un error o no, no sé si es un error o no, no sé si es un error o no. No sé si es un error o no... Entonces, no hay nada. Les tengo que saber dónde está, porque fíjense, está como para allá, o sea... Estaría como para allá arriba, creo. es como para ahí arriba fíjense que está como para allá si nos fijamos no se puede dar vuelta a la cámara porque no se puede pero es como metido dentro de aquí weón, lo voy a ver ahora la distancia que me queda por subir no es tanta tampoco es como creo que accesible creo pero si nos fijamos aún estoy tengo ese y tengo este aún estoy lejos de llegar arriba ahora no creo que Norman sea capaz de subir esto, tal vez si, no se tal vez no generalmente cuando uno va de lado, o sea el Norman tiene más fuerza ya pero lo voy a dejar como algo que no puedo llegar en este momento la verdad porque me parece que no por ahora no es accesible no es así no es así no es así Nunca he hecho eso Primera vez que luego Me va a querer matar, está claro Pues me marca Que hay algo por acá Fijémonos El radar ¿Ahora qué? No sé Investiga la cueva de los furtivos ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Veamos Veamos ¿Qué es lo que hay acá? Estos tipos bien Congelados Veamos Veamos ¿Es tú quien manda aquí? Veamos ¿Qué es lo que hay aquí? 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 No puedo hacer esta decisión ¿Qué es lo que hay aquí? ¿Qué es lo que hay aquí? Si este trabajo ayuda a la gente, no te puedo parar, pero tienes que estar en frente con tu gente, esto no se siente correcto Voy a contactar a la resistencia de pronto, gracias, no te regretas esto Lo que planean en sí es como investigar una fórmula o una especie de invento que hace que cure a la gente que está en combate, o sea, más rápido de lo normal Eso es como el experimento, entonces me preguntan a mí, si es que yo los dejo, por decir así, investigar eso o realmente les corto la investigación y lo dejo ahí Algo así No sé por dónde es la salida, ya no me acuerdo No sé por acá No sé si es por acá No, no es por ahí, fíjense que me devolví a lo mismo Pero tiene que ser por acá, porque es como el único centro donde tuve que haber entrado Ahora Si seguimos Aquí hay más Aquí hay más Aquí hay más A ver No estaba tan lejos del Del meollo De las Ya igual tengo casi completa mi capacidad de carga Tengo un estado más o menos mal de soporte vital No es como muy bueno la verdad Eso de ahí es simple un tema de De una caja Y la verdad que tengo que ver realmente qué voy a hacer Tengo poco espacio Ahora Yo por lo personal Miriciones máximas Yo creo que voy a deshacerme de esa Y voy a quedarme con esa Yo creo Creo que es como lo más Correcto Un poco más de carga Pero la verdad que amo mi Mi escopeta No No me interesa cambiarla la verdad por ahora Y en base por lo menos a esto El cuerpo a cuerpo no es tan necesario en mi opinión Yo la verdad que las veces que lo he utilizado Es Muy poco No No le veo mayor importancia De verdad Yo creo que Por lo menos Creo Que esta no sirve de nada Y de aquí Me quedo con una de estas Daño Poder, tecnología y duración Es lo mismo Me quedo con esa obviamente Porque es mejor Y Consumibles Son consumibles O sea No No tienen Y yo ni siquiera los ocupo O sea Es un tema de que debería ocuparlos Entonces tal vez Podría viajar hasta acá O irme derecho hasta acá No sé Voy a ir a ver Eso Vamos a ver Dice que tengo un escudo activado Dice que tengo un escudo activado Dice que tengo un escudo activado Son pocas las cargas que puede llevar Pero bueno Realmente es buenísima La La opción que tiene esta Wow Es increíble Fíjense que allá hay un escaneo mineral O sea También 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No veo más opciones que esa, la verdad. ¡Wow! Disculpen si paré un rato, sino que justo me están hablando ahí. Igual es raro que un punto... un punto de despliegue sea tan... tan arregado. No es común. O sea, no, sí es común, la verdad que para qué voy a mentir, sí es común. Hay millones de sitios que son así. Ahora... Me dice que está más abajo. Yo lo veo acá y aquí está. ¿Por qué te los ponen tan arriba? No lo sé, la verdad. Y es raro tener ese punto de control ahí. Tal vez puede ser por la base que... es como lo único que puedo pensar, la verdad. No... Por el único motivo. No veo otro. Ahora, me va a costar llegar ahí. Tal vez con un poco... ...de propulsión, pero... No me quiero caer. Bueno, eso era lo que no quería, la verdad. Era no caerme. Pero... Veo que... Uff... Nada que ver. Fíjense, está... Súper allá. Y ya me caí. Ahora, hay una base gigantesca. Ya voy. Ya voy. Ya voy. Ya voy. Esa base gigantesca. La voy a ir a revisar dentro de un toque, pero necesito saber si es que puedo llegar ahí arriba, la verdad. O sea... está en 2, osea menos 2, osea no menos 2 pero en peligro 2 es mejor explicado la verdad entonces donde estamos? porque la verdad que aún pareciera que estamos lejos no me quiero perder la otra base, en serio, la otra base está gigante y no me la quiero perder no, pero no puedo subir, osea no me dejan, el norman es bueno pero no tanto es una montaña muy empinada, demasiado empinada y ese punto está bueno saben que el punto está fuera totalmente del alcance creo que es para el otro lado, osea ni siquiera es para este lado, es como para allá, creo que ni siquiera es arriba así que voy a... tirarme la base nomás así que voy a ver fíjense acá el porte de esta base es raro es raro estoy leyendo un rango de temperatura normal suporte de vida en 100% las temperaturas están bajo la frontera y siguen a caer entonces pareciera que estaba... ah no, no le iba a decir pareciera que estaba hacía pero... me equivoqué podría entrar por el otro lado o bueno o por eso oscistran los las ¡Suscríbete! 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 ¡No le di, weón! ¡Suscríbete! 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 contenedor no sé la verdad que podría ser bueno aparte de un campamento militar está claro no no encuentro otra otra cosa la verdad no sé muy raro muy raro encontrarte una instalación tan grande dentro de o sea lejos esos son espacios mineros y no hay nada que se muestre en el escáner tampoco no sé que nada yo creo que ya estamos con el tiempo chicos la verdad me encantaría llegar acá pero no sé si sea posible la verdad o sea es posible pero no creo que en este episodio pueda llegar a mí así que ya saben suscríbanse dejen like comenten bajo el video aprenden la campana y los veo pronto hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima